vamos con la siguiente que es la ley del más fuerte dirigida por scott cooper de 2013 otra película que podéis decir que es muy antigua pero merece la pena tenemos a tres actores bueno yo diría que varios actores todos de ellos muy conocidos el principal christian bale que acababa de hacer el batman de nolan casey affleck el hermano de ben affleck que aquí hacen de hermanos soy saldaña que sale muy poquito bueno es nuestra querida amor a hombre por supuesto san shepard que creo recordar que lo mismo en una película que aquí gusta en este canal que frío julio si la memoria no me falla el hombre mayor que va con christian bale woody harrelson está que se sale el tío últimamente este tío es que una máquina todas las películas con woody harrelson yo creo que hasta solo pueden mejorar cuando él sale bueno hay una que hace de como que está medio majarón y la dejé en un 5 no pero vamos las demás también está william da foe en sí sí y claro el que está en todas las películas forest wittaker más conocido por el persianilla porque tiene un ojo que no se le levanta el ojo eso ya no quiero entrar porque son cosas escabrosas como tú muy bien decías en lo que la presentación en el menú que tiene como referencia la américa rural que carece de industrias cada día más porque bueno diversos intereses prefieren irse a producir a otro sitio o sencillamente pues van cerrando y qué ocurre con estos lugares pues que es verdad que se quita la industria pero no se da nuevas oportunidades a la gente de allí por lo cual pues tienen que mal vivir o con un sueldo en una empresa que va a cerrar en dos días o de ayudas del gobierno o traficando con cosillas raras que es lo más normal es una pena porque en europa también pasa que no uso por desgracia un caso solo de norteamérica y aquí abajo donde vivimos nosotros en andalucía más todavía bueno que lo pregunten en cai y en todos lados aquí el que menos te espera es un chocolatero sí que hace un chocolate muy bueno eso es y nada tenemos dos hermanos uno de ellos que interpreta christian bale que es el que trabaja tal qué bueno la criatura pues tiene la mala suerte de un día y borracho y pues hace una cosa que no tiene que hacer con el coche y le echan cárcel y el hermano es menor que que interpreta que si afle pues es el típico soldado que se va a ir a vuelve hecho una pena y tampoco le dan oportunidades pero bueno lo mismo se fue porque no tenía trabajo o sea que esto la pescadilla que se muerde la cola claro pero luego a la vuelta tampoco tiene oportunidades incluso como veterano y entonces que ocurre pues termina en una red de éstas del delincuentes y en fin esto pues conlleva un dramazo muy gordo pues sí se tienen que enfrentar a body harrelson que aquí hace de psicópata que es raro verdad sí sí está genial vaya y bueno pues podría decir lo mismo que dije de la otra que los para los actores tan que se salen de hecho todos los nombres que hemos dicho son grandes actores y parece que cuando se juntan grandes actores se contagian el uno del otro y cada vez va más cada vez más cada vez más y luego de los tíos y esta película también me encantó y eso que yo no soy muy de drama pero la película es como la otra te agarra y tienes que verla pero no puedes parar de mirar si para nada es aburrida incluso hay veces que vamos esto es una sensación personal que tuve que la primera escena que te sale es body harrelson no haciendo una vamos diciendo que allí manda él en ese pueblo exacto y luego decía bueno este drama pues muy anodino más o menos ya lo hemos visto pero cuando ya empiezas a ver cómo el cariz que va tomando la historia cómo va cambiando todo ya tú dices esto no es un drama al uso de antena tres por la tarde esto es algo más gordo si tiene más tiene algunas escenas violentas digamos bastante violentas no seguir bastante bastante y bueno pues lo mismo que dijimos de la anterior yo no preferiría que la viera y sin los niños porque entre otras cosas una película así que está hecha para gente mayor no es que las cosas que salen no no también que los niños ya lo descubrirán ellos más adelante si completamente así es que los adultos la vean la disfruten y los niños ya cuando sean más mayores pues ya que la